Bienvenido al enigmático norte de Jalisco. Hogar de la cultura wixárika, llena de colores, magia y sabiduría ancestral. Aquí, entre valles y naturaleza, podrás conectar con la madre tierra, el sol, el maíz y el peyote. Esta es la tierra sagrada de los huicholes y coras. El norte jalisciense está conformado por 10 municipios, de arquitectura carismática y rincones privilegiados por la naturaleza y la historia. Bolaños, la gran ciudad de la zona. Totatiche, donde se encuentra la iglesia del Señor de los Rayos, muy venerada por propios y extraños. Coloclán, donde pueden comprarse los mejores trabajos de piteado en el mundo. Y otros hermosos pueblos, como Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, y Villaguerrero. Entre ellos, forman una ruta de varios días que vale la pena recorrer para verse inmerso en su cultura y maravillarse con el atractivo escénico de su entorno. En Bolaños, disfruta de sus vistas montañosas, la birria, el pozole y su artesanía huichol. Coloclán, es famoso por su piteado y el pepian. Mientras que Chimaltitán, destaca por sus dulces y su arquitectura colonial. En Huejúcar, puedes pescar en la presa Yaquimeque y saborear su deliciosa capirotada. Más al norte, Huejuquilla el Alto ofrece paisajes escabrosos y tradiciones como la Judea en Semana Santa. Mezquitic, rodeado de sierras, es ideal para probar huacholes y admirar su arquitectura neoclásica. San Martín de Bolaños, por su parte, celebra al Señor de Santa Rosa, destacándose su artesanía en talabartería. Santa María de los Ángeles, un pueblo blanco, se distingue por su parroquia barroca, y sus deliciosas gorditas de carne de puerco. Totatiche, rodeado por bosques y cerros, es conocido por el Santuario del Señor de los Rayos y sus artesanos talabarteros. Villaguerrero, lugar de cebollas, invita a relajarse en sus aguas termales y disfrutar de su birria tatemada y bordados en tela. Con tanto que ver, te recomendamos un recorrido de varios días. Comenzando en el norte y terminando en el sur. Ven y vive la magia del norte de Jalisco. Ven y vive la magia del norte de Jalisco.